Un hombre en Puerto Rico llamó al 911 y confesó que había matado a su esposa. Cuando llegaron los agentes, encontraron a la víctima en su habitación con varias heridas de bala. Según la investigación, durante un incidente de violencia doméstica, el hombre valió a su mujer frente a las dos hijas de ambos de 11 y 14 años. Por ahora, el departamento de la familia asumió la custodia de emergencia de las menores y el imputado está preso. Aterrados y escondidos, así estuvieron los residentes de un pueblo en Italia por un león que paseaba así como un vecino más por la calle. Varias personas grabaron al enorme felino con su majestuoso andar por las esquinas y veredas. El león se había escapado de una jaula en un circo y la policía, junto con los adiestradores del animal, lograron sedarlo y capturarlo. Tras varias horas de suspenso, pero ahora el león ya se encuentra bien y listo para una nueva función. Esperemos que adentro y no afuera. Bueno, les contamos que arrestaron a un médico forense en California que había sido acusado de robarle a los muertos. Increíble, pero real. Según las autoridades, se trata de un hombre hispano de 34 años que le habría robado un collar de oro a un difunto y monedas antiguas a otro fallecido. Todo mientras cumplía con su trabajo para el condado de Los Ángeles. Las autoridades lamentaron el hecho y dijeron que hay una investigación en curso. Tres hombres neutralizaron a dos asaltantes cuando jugaban cartas en su casa de Washington. Los amigos estaban ahí en el garaje y fueron sorprendidos por los encapuchados que portaban armas largas. Uno de los hombres apartó con su mano el rifle, mientras otros paseaban sus bolsillos. Y en un descuido, los jugadores se abalanzaron sobre los delincuentes que huyeron en un auto con sus cómplices. Dos de ellos ya fueron arrestados. Ahora nos vamos a China, donde lamentablemente tres personas fallecieron y una más resultó herida tras el derrumbe de un gimnasio en ese país. Fíjese que en el lugar había una cancha de baloncesto donde se llevaba a cabo un entrenamiento juvenil, por lo que se sospecha que lamentablemente estas víctimas eran menores de edad. Las autoridades culminaron las operaciones de rescate y apresaron al encargado del gimnasio todo esto mientras se investigan las causas del colapso de dicha estructura. Con la ayuda de grúas, colocaron uno de los dos cohetes que impulsaron el motor del transbordador Endeavor a la posición vertical en el Centro de Ciencias de California. Ahí lo pueden ver como lo ubican lentamente en la posición de lanzamiento. Se trata de uno de los motores gemelos del cohete, cada uno de 116 pies de largo y 104 mil libras de peso que llegaron al Centro de Ciencias de Los Ángeles el pasado 11 de octubre. Se espera que estén listos para exhibición en los próximos tres días. Y otro desplome, pero de un puente peatonal ocurrió en el Estado de México donde al menos una docena de personas resultaron heridas. Resulta que la estructura que se había denunciado estaba oxidada cayó sobre el canal de aguas negras que cruzaba. Los peatones quedaron en medio de la suciedad y los fierros mientras rescatistas y vecinos trataban de sacarlos. Los heridos fueron trasladados a hospitales cercanos incluyendo a una mujer que quedó inconsciente y a un hombre con el brazo fracturado. Y por segundo día consecutivo, un zafarrancho se desató en el Congreso de Honduras dejando a parlamentarios heridos. Estas imágenes que ve aquí muestran los golpes en el recinto durante un debate sobre la extensión del periodo de sesiones. Pero no solo eso, sino que además hubo un desacuerdo por la nominación del nuevo fiscal general desatando esta guerra. Agentes antimotines debieron llegar hasta este lugar para retomar el control del Congreso. Esta imagen que es impresionante porque fue como un tipo de efecto dominó que chocaron varios carros. Sucedió en Los Ángeles, en California. Aquí van a ver el momento en que una camioneta enviste por detrás a un auto frente a un semáforo. Y segundos después, ambos vehículos terminan envistiendo a otros dos carros más ahí en el cruce de avenidas. Se sabe que uno de los vehículos involucrados chocó contra una pizzería y que una persona lamentablemente resultó herida. Un venado hambriento se coló en un restaurante lleno de clientes en Wisconsin. Todos estaban tranquilos cuando de repente el venado rompió una ventana y se metió al lugar poniendo a correr a todos. Ve aquí. La verdad es que el animal estaba muy grande y asustó a los clientes que dejaron el restaurante vacío. El dueño del negocio dijo que el venado se metió hasta la cocina y se dio tremendo banquete antes de escapar por la puerta trasera. Por fortuna, nadie resultó herido. Y un perro bastante travieso saltó de una azotea y te aterrizó sobre un motociclista. Vea nada más, provocando su estrepitosa caída. La mascota descansaba en lo alto de una casa y al ver pasar al vehículo, pues decidió tumbarlo. Al juzgar por estas imágenes, ninguno de los dos resultó herido afortunadamente. Este video se hizo viral y ahora muchos dicen que este perrito pegó un tremendo salto como cualquier campeón de lucha libre. Ahora van a conocer una casa decorada con zombies de Barbies y Canes. Miren esto, la residencia está ubicada en Washington y todos los octubres muestra su lado más oscuro y creativo. La doña dijo que los muñecos son usados y donados por los vecinos. Una vez que los recibe, ella los pinta de gris con ojos amarillos y les da este tratamiento sangriento y polvoroso de un muerto viviente. Su creadora dijo que actualmente tiene 271 Barbies y que seguramente ese número va a aumentar con el tiempo. Ponemos punto final con el espectáculo que brinda la madre naturaleza en Carolina del Norte en esta época de otoño. Vean nada más esta belleza de montaña en los salpaches cubierta con los colores típicos de esta temporada. Cientos de personas solo viajan a ese estado para disfrutar de la vista y por supuesto de las temperaturas frescas, el sol y de la inmensidad de la creación de Dios, del universo que deja a muchos sin aliento. Un avión de Jade Blue se inclinó hacia atrás luego de aterrizar en el aeropuerto JFK de Nueva York. Voceros de la aerolínea informaron que la nave terminó con la parte delantera apuntando hacia el cielo en un ángulo de 30 grados y todo se debió a un cambio de peso durante el desembarque. Eso sucedió anoche cuando el avión llegó procedente de Barbados. Finalmente se niveló y no se reportaron heridos. Ahora lo están inspeccionando. Y nos quedamos en Nueva York donde la policía se movilizó rápidamente para tratar de salvar a un hombre que amenazaba con saltar de un puente. Vean aquí nada más a este sujeto rodeado por agentes que trataban de convencerlo de que no hiciera una locura. Sin embargo, el individuo parecía no escucharlos y saltó al vacío. Increíblemente los oficiales reaccionaron tan rápido que lograron sujetarlos salvándole la vida. Este hombre fue llevado a un hospital para recibir atención psicológica. Y este tumulto de gente que ven aquí estaban separando a dos perros que peleaban en un restaurante de Miami Beach en Florida. Casi una decena de personas estaban encima de las mascotas mientras escuchaban los aullidos de dolor de los canes. El dueño de uno de los perros dijo que un pitbull mordió a su mascota que sufrió graves heridas punzantes y laceraciones que necesitaron tres horas de cirugía. Aún se desconoce si es que habrá sanciones para los involucrados. Y nos vamos a despedir con esta increíble propuesta de matrimonio hecha por un granjero en Francia que se llevó a su novia de ocho años de paseo a este campo de flores e hizo una parada para tomar un dron y grabar uno de los campos. Cuando le enseñó la pregunta ¿Te quieres casar conmigo? Obviamente ella quedó pues casi sin palabras pero le dijo que sí. Esto lo había planificado el futuro esposo durante un año. Se vivió una angustia extrema durante una práctica militar de paracaidismo en Colombia cuando el paracaídas de un soldado no se abrió completamente y mírelo aquí el instante en que el militar se desploma a tierra luego de saltar de un helicóptero. Sus compañeros miraron aterrados cómo caía de casi 1200 pies de altura hasta que impactó en la tierra. A pesar de este tremendo golpe el soldado sobrevivió aunque sí sufrió lesiones en las piernas por lo que tuvo que ser operado. Y ahora van a ver el dramático momento en que una casa se derrumba sobre un caudaloso río sucedió en Bolivia. Vean aquí el instante en que la estructura cae como un castillo de naipes luego de que las torrenciales lluvias elevaran el nivel de las aguas. Aunque se reportan deslaves en otras zonas y hasta el derrume de un puente por fortuna no hay víctimas fatales. Una batería de litio explotó en la habitación de un hotel en Australia causando quemaduras a un turista francés. Aquí pueden apreciar a las personas salir corriendo de la habitación tras este estallido que desató un incendio. Las autoridades dicen que la batería defectuosa de una bicicleta eléctrica fue la que estalló provocando este fuego. El herido, un joven de 20 años sufrió quemaduras leves. Al menos 70 personas fueron evacuadas del edificio. Y estas imágenes captadas por la cámara corporal de un policía de Nueva York muestran a la gente corriendo para rescatar a una joven que habría caído de un puente en Brooklyn. El oficial logró sujetarla de las manos mientras que otro llegó en bote para rescatarla. La muchacha se encuentra sana y salva aunque no se ha determinado cómo fue que acabó en esta peligrosa situación. Ahora los llevamos a Europa donde un autobús repleto de turistas cayó de un puente en Venecia, Italia matando al menos a 21 personas. Aquí pueden apreciar a socorristas en la escena y al vehículo hecho pedazos tras rodar más de 50 pies hasta acabar junto a unos rieles. El accidente sucedió luego de que el autobús recogió a turistas en el centro de la ciudad para llevarlos a un área de campamentos. Cinco personas permanecen en estado crítico. Amigos, una parada para echar gasolina se convirtió en un momento pues muy especial para una madre en Los Ángeles, California. Y es que la mujer entró en trabajo de parto ahí, no en un hospital, sino en tremenda gasolinera. Mire eso. Los bomberos respondieron rápidamente y ayudaron a traer al mundo a su bebé que ahí lo ve en brazos de uno de los rescatistas. La madre y el recién nacido fueron trasladados al hospital donde se encuentran bien. Vaya manera de llegar al mundo. Mire, un rayo cayó sobre un contenedor de gas causando un tremendo e enorme incendio en Oxford, en Inglaterra. Aquí están viendo este gigantesco hongo de fuego que se formó como si hubiera estallado una bomba atómica. Testigos dicen que primero sintieron una onda de choque y luego escucharon un fuerte estruendo. El siniestro sucedió luego de una tormenta y por fortuna no se reportaron heridos. y luego se ponen y luego se ponen